Bienvenidos amigos y espectadores, estamos en Aventuras de Campo Decirles aquí que tenemos a este muchacho que nos vino a buscar porque dije que los extraña demasiado y que no deja de pensar en Rene No voy a hablar ¿No vas a hablar? Juancito, saluditos para Don Píctor Saluditos para todos los amigos y espectadores que nos miran y nos acompañan en nuestras aventuras ¡Impillo! ¡Impillo les decía! Decirles que ahorita pues tenemos vigiado y tenemos planeado hacernos lo que es ¡Sopa! Una sopa de... ¿Marico? No Así que voy a probar la sopa papi ¿De qué? ¿De? ¿De mano? ¿De manos? ¿De manos? Sí, papi te dice Y yo no me he terminado de pintar el pelo ya Me voy a pintar la mano con el pintador Yo le voy a decir... La mano ha pintado Juan ¿Cómo lo iba a pintar? Sí, ahora me pinté la mano ¿El maíz? El maíz Ahí estaba la venganza, Olga. Agarra en Guapor. Si yo solo me pongo las patas. Sí. Y le dice papi. Bueno, damas, caballeros y niños, ha llegado la hora, señores. Vamos, allí es la zona, miren, la zona. Allí sí hay manitas. Hay manitas, ¿verdad? Ajá. Y patitas. Y patitas y manitas, revueltos están. Ajá, miren, Juan, ahí anda revisando ya el bolsón. Si ya hay algo allí a la bolsa. Se lo come. Ay no, Juan, qué bárbaro. Vamos, Mariela. Acompáñenos. Acompáñenme, amigo. En este dolor. Ay, ya sé que puedo hacer. Un billete de 10 que anda. Qué pancito. Pa. Hagan, acá se lo echamos. Ya está. Mira. Una hora. La hora. La hora. La hora. La hora. La hora. Bueno, pues. La hora. Donde, pues. muchas gracias en la mera jícara aquí huele a pudrición yo no sé ni que son esas cosas usted vaya a traerlas todas pero calladito eres y René dije que había una barbaridad para tirar pero allá adelante ya vi de yo ya, ya, ya vi de yo seguro es cosa de amor para incentivar el amor para incentivar el amor incentivar el amor y yo te respondo si es verdad o es del Chile es tan cierta época que vos te has returado las patas y las piernas esa cierta pero sale René como esto como siente Puro cuero puro cuero cuis porque los dos los tres no me puedo fijarse se retura Y en el bus. Perdón, pero vosotros no somos. Fuimos en un tiempo, tal vez. Tiempo pasado. Ay, qué rico. Ay, delicioso. Quedé maniada en unas espinas. Es que eso es para ser chivables, en el bus. Sinceramente, usted, yo siento que la Mariela es un día que ha parado en un solo puesto. No, es que usted va muy ligero. Lo quiero decir yo. Para ir aquí, pues, hociando uno, para meter la masada a donde sea. Dicho de que quieren, no me hubiera un salmante. Mira, hija, yo sé que lo lanzó un salmante, pero yo no me andamos calmando. Hoy ya estamos incentivando el amor. El amor de quién, vos. Vengo. 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 Pero con este gran poco que hallamos, es demasiado, ¿ya? Sí, es demasiado, ¿no? Ya muchas. ¿De qué, Mariela? El montón que hemos hallado, ni uno. Con todas las palabras de Inagre. ¡Inagre! En el campo. En el campo. En el campo. Así vive yo, ¿eh? ¿Me da permiso? Sí. Sí. Sí, porque ahora con las ganas de que hay, que hay, que hay, que hay, y a la hora ni hay. Sí. Qué bastos. Sí. Era cierto que me iba a pegar. Ah. Ahí está la pareja ideal. Ah, vaya, Juanito. Ay, Juanito. Saludita para la Marlene. Saludita para la Marlene. De parte de Juan. Sí. No, sí. Ella es bonita el modo. Bien. Bonita. Bien. El agua fecha de Canará me dijo. Salud. Ahí, pues. Ahí. 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 Ahí, beba. No, que le pién a Mázol, con algo. ¿Todo es como chumbo, hijo? ¿Quieres ver? Sí. Ahí están. Allí, viven, mire, María. ¿Nos viste? Sí, éstas son ricas como maliadas. Sí, que las has visto. ¿Desiglandésas es realmente? Sí. Sí. Estas son muy pojátricas, mi hijo. Están muy pojátricas. Si. ¿Cómo, por favor? Sí. Eh, ya habías visto, Juanito. Ahí ya... Nene, allí ven. ahí están otras cosas se llevaron todos moviando unos activos así pues de estas o sea que usted ha andado aquí apañando María, quiero contar de bueno pues todo bueno hijo por siempre y la huelga mucha voz que se habrá hecho le hableo el apetimecho se alambra ya vi demás Juancito y que tal en el amor pues Juan andamos incentivando el amor dice vamos a ver allá mire ve María yo quiero saber que son estas cosas mire ve pero esta ya es donde otras ya veo el gas puros cachos de venado mire este llegó de otro sabor están muy chiquito mire mire decían que iban a encontrar manguito ah vos a buscar mango fuiste hola hola y ahí están esas ve eso le iba a decir ajá mire María se quebró mire ve que tiernito está mire María el cojito hola se tiró un pejero rompiendo el cojo para que para que me desbarate así venga ahí hay un pejero ahí hay un pejero oye como es que este no es nada chus mire mire que bonito ah ahí está no es nada chus mire María que pasa hola pero no había buscado hola casero hola 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 hay que ver ahí donde quedó ahí está mira ahí está hola ahí está mira hasta el café hasta el café tomaba Juan gracias a René hey hey si con Juancho la pasamos divertida cuando viene a ver tele comemos pupusa pupusa hoy no haya la pupusa pues no el jueves y mañana van a ver anda en café destapala hija destapala Juan nunca me ha invitado hola no dice a mí nunca me ha invitado yo te dije vamos a comer pupusa igual a la pagar por eso no vino nunca me ha invitado ahí ¿verdad? tome este cacho cacho la poca ¿verdad? es el polvillo con efecto de lo que le ponen a Ozuna mire pues él es bien base él es cósmico al que le ponen a DJ ¿el bajo DJ? ay 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 no había como decir que él se resura las patas también ¿quién? ay mire ah no ahora no vamos a la bala las vamos a lavar bien lavadito y le va a quitar el tronquito porque aquí no hombre Juan, ahí está ya la y la poco así que invitando a los amigos suscriptores que no se pierdan ahí el proceso de lo que son las ricas manitas y Olga se ha quedado como que dice hipnotizada de ver de comerse el mango mientras Rene anda feliz porque ahí está el amor de la vida de él que es Juan si ya poquito falta que yo lo deje así que lo vamos a ver en un próximo